Los partidos de izquierda en el Congreso local anunciaron la conformación de un Frente Común para elaborar una agenda legislativa alterna a la que presentará el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Víctor Giorjana, en la que incluirán los temas que no sean contemplados, como la Ley de Convivencia, la Ley Agnes y la legalización del aborto. En rueda de prensa, los coordinadores parlamentarios del PRD, Carlos Martínez, del PT, Mariano Hernández Reyes, de Movimiento Ciudadano, Ignacio Albizar, y del PCI, Marco Antonio Rodríguez, descartaron que su decisión se relacione con alguna diferencia con el coordinador de la bancada del PRI. El PRDista Carlos Martínez detalló que los temas que impulsarán se relacionan con la Ley de Convivencia, la Ley Agnes y la legalización del aborto. Sin embargo, aclaró que este último tópico es exclusivo del Partido del Sol Azteca. Los cuatro partidos de izquierda apenas alcanzan nueve espacios en el Pleno Legislativo y en la Junta de Gobierno también son minoría, por lo que el diputado del PT, Mariano Hernández, dijo que buscarán consensos con las demás fuerzas políticas y convencerlos de la necesidad de legislar para las mayorías. Con imágenes de Roberto Méndez para Cambio Televisión informó Osvaldo McQuill.